Se afirmó que Demet Ozdemir y Oguzankos, quienes se casaron en agosto pasado, tenían nubes oscuras en su matrimonio, y la bella actriz abandonó la casa después de la discusión entre los dos. Oguzankos fue visto en el tráfico en Istinje el día anterior. El famoso cantante, quien se mostró pensativo, se pronunció sobre las denuncias sobre su vida privada. La pareja Demet Ozdemir-Oguzankos llegó a la agenda de la revista con la noticia de crisis en el matrimonio. Presuntamente, amigos cercanos organizaron una celebración para el jugador, quien no quiso tener una fiesta de cumpleaños debido al terremoto. En la pequeña celebración celebrada en casa de sus amigos, Oguzankos actuó para molestar a su esposa. A medida que crecía la discusión, Ozdemir fue a la casa de su amigo Saadet Ozsrn'te en lugar de regresar a casa con su esposa. Nuestro matrimonio tiene problemas. Demet Ozdemir, en declaraciones a Magazine D en el plató de la serie que protagonizó moda, confirmó que había problemas en su matrimonio y dijo, «Hay problemas en todo matrimonio. Esta es nuestra vida privada y es un tema muy sensible. Quiero que todos respeten eso. Yo tampoco salía de la casa, esto no es cierto en este momento», dijo. «Abriré un caso». La semana pasada, se afirmó que una actriz casada, y el director casado se hicieron cercanos en el tráiler. Ozdemir también se pronunció en contra de los chismes de la caravana. «Estoy muy enojado. Esto no es reportaje de noticias, chismes y muchas actrices casadas y directores casados estaban bajo sospecha. No estoy absolutamente de acuerdo con la combinación de mis propios problemas de relación, grandes para algunos y pequeños para otros, con esta desagradable noticia. A partir del lunes comenzará nuestro proceso legal. Presentaré una demanda que represente a todas las actrices casadas y solteras». Ogu Zankos, por otro lado, se reflejó en el tráfico en Istinje el día anterior. El cantante de 37 años, quien lucía pensativo, saludó al notar a los integrantes de la prensa. Sobre las noticias negativas sobre su matrimonio, Ogu Zankos expresó su reproche con las palabras, «Todo está bien, amigos. No entiendo de dónde vienen». Utilizó el coche de su esposa. Cabe destacar que Ogu Zankos usó el automóvil de su esposa Demet Ozdemir, quien supuestamente estuvo en malos términos recientemente. Quienes vieron al famoso cantante en el auto de su esposa comentaron, «Demet ha regresado a casa». No olvides suscribirte a mi canal para más.